Me están tratando como mierda por ser todo injusta Visión del hijo puta que me mira como chusma Ojalá un día esa gentuza no tenga ni chustas Porque a esa gente solo les falta darme con fusta Se creen que por ser joven y pobre soy inferior Pero yo tengo lo que ellos no, un gran corazón Aunque sé que eso no me paga la alimentación Pero créeme que si me jode seré el más cabrón La justicia aquí es lo primero al menos para mí No pa' un sistema que da una cárcel pa' Urgangarín Vienen de chulos por mandar más en la puta empresa En el barrio por la mitad deben traer defensa Yo no ladro, yo muerdo y tampoco te río el chiste Si yo te importo un cero a la izquierda pa' mí ni existes Valora lo que tienes y al que nada tiene loco Al menos ten los cojones de respetarlo un poco Estamos hasta los huevos ya de esa puta gente Jefe aquí yo hago los billetes así que detente Que valéis solo pa' forraros con lo que yo sudo Así si se me ponen la polla te doy por culo A chulo soy el masca y si te doy te rascas Que te puedo pisar más fácil que a la hojarasca Y pego más fuerte que en la puta pelota vasca Los chicos precarios de barrio lo oyen se la cascan Hasta la polla de 5 euros una puta hora Que si la ves echando a tu hijo hijo de puta lloras Por la mierda que hay que hacer para comer no me jodas Créeme que entiendo a los que están fuera vendiendo droga No voy a acabar bebiendo vino en la cantimplora Y tirado en la calle esperando a morir a solas Antes de eso te juro que pillo una pistola Y pego el palo en la mansión de un burgués que se joda Nadie quiere mirar ni oír lo que aquí pasa Hostia que cuesta no descubrir hasta lo que gasto en gasoba Y lo peor de lo que cuento no es lo de hoy gomba Es que no hay un futuro en el que no veo cifras rojas Y yo estudié hasta donde pude y jamás repetí Y pasé de la uni porque mira no es gratis Así que no vengáis con cuentos a joderme please Que sepas que ser ingeniero no sale de free Mira yo sé que jamás esto me va a dar millones Y haría lo que fuera por pagar unas vacaciones A mi familia entera pero mamá tú no llores Que has criado tres hijos que mira son los mejores Mira yo sé que jamás esto me va a dar millones Y haría lo que fuera por pagar unas vacaciones A mi familia entera pero mamá tú no llores Que has criado tres hijos que mira son los mejores Y es que no hay一个 para saber si eres